En la jornada de hoy nos reunimos a celebrar el Día del Medio Ambiente, una jornada realmente muy linda. Estamos acá en el lago, formando parte del proyecto de medio ambiente y queremos contarles un poquito lo que estamos haciendo con los chicos de la escuela, que es lo que es producción vegetal, estamos haciendo todo lo que es huerta, por eso estamos acá con la venta de plantines y también estamos en un proyecto que es un postaje, en donde después de una visita que tuvimos acá al vivero municipal, los chicos llevaron la propuesta allá a la escuela. Y también con el profesor de formación laboral están elaborando diferentes macetas que también están hoy a la venta. Queremos dar especial agradecimiento a todas las personas que hoy participaron en este evento y recordar que el aporte de cada uno de nosotros en materia del ambiente suma, es importante. Le agradecemos a todos por su colaboración y su participación en este día. ¡Gracias!